Que de alguna manera está por ocasionar un real problema, que está muy debilitada esa parte, entonces sí es importante que se analice cómo está eso. Y lo otro es que si no está, por ejemplo, se hace, pero al final se lo lleva al río, es muy vulnerable, no vale la pena, póngale así. ¿Hay río o algo? Sí pasa agua ahí, sí, a veces pasa por eso, nosotros hay los signos de que se haga para alimentar un alfinamiento, porque los alfinamientos no aguantan. Bueno, sí, en el punteo, entonces. ¿Por qué no pongan los cinco ahí? No, porque... ¿Cuatro alfinan cinco? ¿Un chico? Cuatro. Cuatro. ¿Verdad? De derecho. Ah, bueno. ¿Y usted cuánto le asignaría? Porque son los que tienen cuatro. Cuatro, cuatro, cinco. Yo me inclinaría a los cuatro. Bueno, entonces, con el cuatro, porque ahí está, ya han ganado la mayoría. Bueno, ahora... Ajá, costo... Costo de su... Costo de abordaje. Si los costos en términos de recursos financieros para abordar el proyecto son muy altos, se le asignará un punteo más bajo. Si el costo es bajo, la asignación del punteo será mayor. El punteo está comprendido entre cero y cero. Bien, hay que ver el costo, entonces. ¿Qué costo tiene ahí? El costo que tiene aquí es la cantidad de 200 mil quechales. Justo. Gracias. Gracias.